No sé cómo se le dice ¿Qué rayos? No sé, ¿qué es eso? ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es eso? No se olviden que tengo un canal VTuber Va a estar en la descripción Y en un comentario fijado ¡Uy, Dios! Hay mucho frío, no inventes ¡Ay! Una película y a dormir a la fregada Bueno, bueno, Frank no sé Le pongo una colchoneta porque no se puede dormir en la misma cama Porque Emi no ha venido De ir a visitar a sus papás Está nevando ya, no inventes Eh... Frank, ¿qué estás haciendo? Oye Estoy viendo la mejor parte, estoy viendo una película ¿Qué? Y mi tele ¿Qué pusiste? Ah, estoy viendo Poppy Poppy Playtime, que todavía es la película ¿Y eso? Está buena, ¿no? Sí, 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 está buena, no inventes Me postas ¿Sí? Oye, ¿quieres dormirte en el suelo y te pongo unas... Te presto una colchoneta y una alfombra? Yo voy a dormir en mi cama ¿Vas a dormir en tu cama? ¿Te vas a ir para tu casa? Mi cama está allá, ¿qué dice? No, pues tú no vives aquí ¿No vive Emi aquí conmigo? No está No está, dice, es mi cama No te pases Después me van a colgar a mí Te hace frío y hay que dormir a abrazar Cállate Oye, no Oye, no, no, no te pases No, no, yo no ando en esas vainas Pero, ¿quieres palomitas o no? Bueno, sí Es que no tengo comida ¿No tienes comida? ¿No has comido? Si quieres, te hago un lonche de lo que tengan en la nevera Sí, ¿en serio? Sí, aquí tengo unos lonches Acá, es acá Espérate, es que esta es nueva y se me va la onda Eh, los lonches creo que los dejé en el cuarto ¿Perdón? ¿En serio? Sí, los dejé en el cuarto Ay, Dios Si quieres, si quieres ve a traerlos ¿Vuelen? A ver Oye Sí Escuché algo ¿No estás? Ay, Dios Sí, 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 toma Dame un lonche ¿Qué pasa? ¿Escuchaste? Escuché algo bien raro Estaba en el baño Vente, vente, vente Sí, sí Vente en el baño Estaba en el baño Sí, una maldita Sí Y escuché por aquí Como que... No sé, un sonido así inexplicable ¿Quieres ir a investigar? Escucha, sucia Me parece bien Escucha Escucha, ya ¿Ya escuchaste? Sí, ya escuché algo ¿Qué de eso? Vente ¿Crees que será un tipo? ¿Que está afuera? ¿Está alguien adora? No lo sé Vamos a ahocar cosas arriba, ¿no? ¿Qué rayos? Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Mira Va a haber frío Pero ¿Sabes qué? ¿Quieres llevarte la ropa esta? ¿El tridente o la otra? Cualquiera Vale ¿Tiene cosas ahí en el cofre? Sí, es que si salimos nos congelamos Ah, el que hace mucho apoyo Sí Vale Vamos Eh, a ver Antorchas ¿Te llevaste un arco? Sí Sí Vale, me voy a llevar esto ¿Crees que algún tonto Esté allá afuera? No, no sabe Es que ¿Sabes qué? Ya me da miedo Con las películas de terror Estas donde Viven solos así Alejados, alejados Y pasa algo de que O un demonio O un loco desquiciado Viene y los empieza a matar ¿Tú fue de la puerta y yo dijo no? A ver ¿Qué es? ¿Un zombie? ¿Un al diablo zombie? Ah, no inventes No, pues gracias, eh Me pegaste a mí Lo siento, te cruzaste Hay agua Hay agua ¿Roja? ¿Agua? Agua roja No, es que porque matamos al zombie, ¿no? No No creo ¿Hay más? Mira, hay más Hay un rastro Dios santo Oye, no la pides Es que asco Hay ¿Qué rayos? ¿Hay más? No inventes Hay como una especie de camino, ¿no? Sí Pero ¿Cómo es que sangraron o qué? Mira, hay más Allá va Espera La montaña, mira ¿Viste? ¿Voy me extrañar? Me hago Me parto Vete Me parto No, con cuidado No, sí Con cuidado Ayer también se parten las piernas Con cuidado Ay Con cuidado Con cuidado Que se pasen ¿Sabes qué? Ya no vuelvo a comprar ninguna Casa en una montaña, ¿eh? La compraste en Mercado Libre Fue mala idea Acá he ido a Castilla A mí no Oye, pero ¿sabes qué? Déjame ver con el catalejo este Porque si no No voy a hacer que el tipo esté por ahí A la bestial No inventes ¿Pero cómo está en esta montaña o qué? Oye, oye ¿Sabes qué? Cuando Cuando vaya a traer a Emi Porque la tengo que ir a traer a un pueblo cercano ¿Sí? Me acompañas Me acompañas Si pasa algún tipo Entre los dos Le damos sus pencazos Ah, bueno Sí, sí Le caigo No, no más Y cualquier cosa Igual Como tú te has ido a tu casa Despuesito Cualquier cosa Me avisas Me marcas por celular Tal vez Sí ¿Dónde está la hoja? Esto está muy extraño ¿Será sangre? A ver Bueno Es que no No la voy a chupar Porque la sangre ¿No veo lo que estoy viendo ahí? ¿Qué? ¿Eso de ahí? ¿Lo ves? Sí, sí A ver Espérate Espérate Ay Es un esqueleto ¿Un esqueleto? Es como un cadáver, ¿no? Está medio extraño Oye, ¿y eso qué onda? Esta cueva me da miedo, ¿eh? A mí también Es como un cadáver de una persona Espérate Vamos a iluminar No inventes Es un cuerpo sin vida ¿Qué onda? Hay más sangre aquí Hay muchísima Fran, ten cuidado Ten cuidado Porque te haces daño Con los pinchos estos, ¿eh? Con las estalagotas Con las estalagotas ¿Te acuerdas? Qué raro ¿Sabes qué? Yo creo que aquí hay No, no inventes ¿Sabes qué? Una vez vi una película Que había Se había descongelado Un nendertal No Sí Se había descongelado Un nendertal Y se estaba comiendo A los de una granja Y así Ay, Dios Es como algo similar, ¿no? Creo No inventes Yo estoy arriba ¿Qué? Aquí arriba ¿Qué? Oye, pero allá abajo veo algo raro No veo muy bien Espérate, espérate, Fran ¿Sabes qué? Yo creo que Vamos a tener que hacer el camino De vuelta Porque si no Si pasa algo raro ¿No has visto nada? ¿No? Oh, da miedo esta cueva ¿Qué es eso? Fran, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Son muchos cadáveres No sé cómo se le dice ¿Qué rayos? No se pasen No, ¿qué es eso? ¡No! ¡Cora, corre, corre, corre! ¿Qué es eso? ¡No inventes! Está corriendo ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tienes, tienes lo que es! ¡Dispárale, dispárale! ¡No! ¡Mete, no inventes! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Pate! ¡Muera, de aquí! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡No está corriendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Está corriendo! ¡A la bestia! ¿Me inventes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dios rayos! Fran, vámonos de aquí, vámonos de aquí ¿Qué es eso? Sí, 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 no sé por dónde Es como un chango, no inventes ¡Ay, está rarísimo! ¿Sabes qué? No, no nos tiene... Vamos a cerraros a la casa Y la policía Hay que llamar a la policía, no inventes Yo creo que nos llega a la casa, ¿cierto, no? Espero que no Si nos ve, si nos sigue ¡Ay, Dios! Pero ¿sabes qué es lo más fregado? Que había sangre ahí El tipo ya creo que estuvo ahí O había un montón de cadáveres Sí, o tú crees que alguno de estos cadáveres que estaba ahí No sé, lo arrastró Hasta allá Tal vez eran de los antiguos dueños de esta casa, ¿no? Ah, no Ya me está dando miedo No te pases Llegamos, cerramos con llave Y voy a bloquear la entrada Y Emi Nos marca Salimos ¡Va, va, va! No nos siguió el chango Se quedó en la cueva ¿Era un chango? ¿Qué era eso? Parecía, ¿no? ¡Esto arraguísimo! Puta ¿Qué pases? ¿Ya llegaste? ¿Dónde estás? Ya estoy contigo, ¿no? ¡Ey! Ah, pensé que ya habías llegado Perdón Estaba poniendo el seguro Por sacazo ¿No nos siguió? Claro que no Ay, me inventes Lleva a la policía Vamos a llevar a la policía